...unido porque está para conversar con nosotros Pedro Martín Otonelo, analista político. ¿Cómo te va? Bienvenido nuevamente acá a Más Noticias, el gusto saludarte. Buen día. Buenos días, muchachos, audiencia, cordial saludo. Buenas tardes por allá, ¿no? Y sí, la verdad que con las horas de diferencia que tenemos, acá estamos más cerca de la tarde que de la mañana, pero aplica igual. Bueno, ¿a dónde estás? ¿En qué ciudades puntualmente? En Londres. Londres, qué lindo, Londres. Bueno, Pedro Martín, y en Londres, en el Reino Unido, ¿cómo se analiza la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, a Kiev? Con mucha expectativa, con precaución y sobre todo con paciencia y esperando el acontecimiento más que diario, de hora a hora, que tienen los hechos y los sucesos. Hay muchos frentes y muchos escenarios abiertos, con riesgos preocupantes y altos para atender y es de todos los días. Claro. ¿Ustedes pensaban que Putin iba a llegar hasta estas instancias? ¿Se creía ahí en Europa eso? Francamente, yo creo que hubo una subestimación de Putin y del modo en el que Putin ve y concibe no solamente a su país, sino a su misión política. Creo que en Europa como tal no ha considerado del todo las distintas alternativas posibles y de realpolitik que se le abrían, digamos, sobre todo después de los últimos acontecimientos que hubo tras la asunción de Putin, hablamos en el año 99. Bien, ha merecido este repudio y rechazo, se han tomado medidas, sobre todo económicas, contra Rusia, como aislarlo. Ya las diferentes operaciones de bancos rusos están canceladas, medidas en el deporte. ¿Se lo está aislando a Rusia? Eso es un golpe de efecto que es fundamental y que vamos a ver algo novedoso, que lo hemos visto antes en el mundo con esto, porque muchos de los golpes que está recibiendo Rusia es para una población que tiene acceso a entretenimiento y a materiales y a commodities que son propios de Occidente. O sea, pensemos el caso del hijo de un ministro de Putin que quiere ver Netflix, que quiere ver la última de Star Wars, que quería ver Batman, o que jugaba con Rusia a la PlayStation, hoy no lo tiene más. Claro. Esa irritación social, o sea, podemos tener claro en dónde comienza, pero no sabemos bien a dónde puede llevar. No nos olvidemos de que esto golpea también a la clase media y a todas aquellas personas que por A o por B tenían que mandar divisas para el exterior. Es un golpe de efecto y dentro de los cuchillos que tiene Occidente, que no son la guerra propiamente dicha como la entendemos, este era el más afilado. Bueno, el rublo se vino abajo, ¿no? ¿Cómo dijo, disculpe? El rublo, la moneda rusa, se vino abajo también. Sí, sí, tuvo una depreciación importante y por supuesto que eso, si no lo solucionan rápido y en un corto plazo, puede llevarlos a una situación de inflación bastante preocupante para ellos. Y recordemos también de que a lo largo de la historia político-militar de las naciones, el hecho de entrar a una guerra supone un gasto indimensionable. Tal es así de que muchas, digamos, de las causas que han llevado a distintos procesos de acumulación y despilfarro desde el siglo XV a la fecha, han sido precedidos por guerras. Claro. El alarde bélico del que hace Putin, que afirma tener armas terriblemente poderosas, ¿cómo repercute? ¿Se cree que las pueda utilizar? ¿No os sirve solamente como un elemento de disuasión? Sucede que Putin ha sabido, primero supo esperar su chance y luego tuvo la suerte de los viejos nueves, porque mientras él siguió con un crecimiento sostenido de su fuerza occidente, y por occidente hablo las naciones que toman decisiones diarias sobre nuestra vida, digamos, o sea, los que se sientan en la OTAN más el G7. Por ejemplo, Reino Unido comenzó a desfinanciar sus fuerzas armadas desde el año 2010, al punto tal de que hoy tienen efectivamente 60.000 personas menos que hace 10 años, o sea, Rusia tiene solamente en Kaliningrado, que es un oblast, que es el equivalente a una provincia, Tantas tropas como ejército tiene el Reino Unido, es una situación en la cual Europa necesita pisar la pelota en un escenario ideal, siempre hablándolo maquiavélicamente, lo que le conviene a Europa es que esto se solucione o tenga el proceso que, por ejemplo, tuvo Yugoslavia, quiere decir que las batallas y las guerras solamente sucedió en ese lugar y no escaló para otros lados. Pero, sin embargo, las implicaciones de eso han sido tal que un país del tercer cordón, como somos nosotros, vendimos armas, o sea, cuando este tipo de sucesos, valga la redundancia, suceden, también es muy difícil que no nos veamos implicados tanto por un lado como por otro. No es casual tampoco que durante los últimos cuatro días Olaf Scholz haya dicho que van a duplicar su gasto militar. Es una situación en la cual están movilizando tropas, digamos, sobre todo hacia Rumania y los países del Báltico, hablamos de Estonia, Letonia y Lituania, que han sido parte de la Unión Soviética antes. Y hay una escalada y una tensión que es bastante preocupante, de hecho. ¿Crees que esta instancia de diálogo entre Rusia y Ucrania avance, se pueda frenar mediante la palabra la guerra, o estamos lejos de eso? Yo creo que nosotros caemos en un sesgo, digamos, cuando hablamos de esto, porque tendemos a pensarlo en una estructura de buenos y malos, y lo que hay en el fondo son personas racionales que persiguen su propio interés y ven cómo acumular más poder y más capacidad. Es un cálculo bastante racional, de hecho. Si yo tengo que hablar hoy sobre, por ejemplo, qué lo motiva a Putin a hacer lo que hace, creo que tenemos que entender que hoy Rusia es una federación, quiere decir que tiene la forma de un país federal como lo tenemos nosotros. Solamente que entender a Rusia es entender que viven dentro de esa federación más de 120 etnias, 120 etnias diferentes, todas bajo el mismo paraguas. Y dentro de la historia reciente que tiene Rusia, o sea, te hablo desde aproximadamente en 1600, 1700, Ucrania y la etnia de ellos ha sido fundamental, ha sido una piedra basal para ellos y para su historia macro. Quiere decir esto que la religión ortodoxa de ellos empezó en lo que hoy es Ucrania, que muchas de las batallas más importantes que ha librado Rusia en su historia para conseguir el territorio que tienen hoy, como por ejemplo la de Pastov en el 1700, y la más importante batalla naval que vio este mundo, que fue Sebastopol, en lo que hoy es Crimea y en lo que hace 5 años era, perdón, en lo que hace 10 años era Ucrania. Para ellos hay algo que se juega más allá de lo racional, sino que tiene que ver con recuperar algo que ellos consideran que les pertenece. No nos olvidemos que Ucrania lleva siendo un país libre, no más de 30 años. Pedro, te voy a dejar una consulta para el final que no tiene nada que ver con la guerra, pero en lo económico, ninguna guerra favorece a nadie, pero bueno, hay que analizarla en todos los contextos. ¿Esta parte del mundo, o Argentina, puede rescatar algo, puede tener algún tipo de, no quiero decir beneficio, no sé qué palabra utilizar, en lo económico puede favorecer? Bueno, si nosotros nos planteamos en un escenario en el que todo termina mal en esta parte del mundo, a nosotros nos puede venir bien, y voy a hablarte de dos motivos. Uno, porque vamos a venderle al mundo lo que el mundo quiere y lo que el mundo necesita, le hace energía, le hace trigo, le hace comida, y el otro punto que yo al menos no he visto que en la agenda política nacional se esté hablando, es de la capacidad para recibir y para recepcionar nuevos refugiados europeos, cosa que está contemplada en nuestra Constitución. Creo que el artículo número 24 que habla sobre recepcionar población europea, y de hecho, armar un plan para que las provincias menos densamente pobladas reciban gente que viene en muchos casos con capacitación, estudio, trae riqueza que bien armado se lo puede llegar a poner acá, digo, solamente 600.000 ucranianos se han ido desde el 24 de febrero a la fecha. O sea, si lo distribuyésemos a eso, entre, por ejemplo, Santa Cruz, Catamarca, La Pampa, podríamos volver a hacer el plan de país que fuimos durante el siglo XX y durante buena parte del siglo XIX, que no era ni más ni menos que el refugio del mundo. Junto a el granero del mundo, que con un poco de suerte lo seremos también. Pedro, bueno, te saco de la guerra del contexto, estás en el Reino Unido, Isabel va a cumplir 70 años de reinado. ¿Cómo se está preparando para esos festejos? Son las bodas de... Las bodas de todo tiene Isabel ya. Exactamente. Yo voy a ir también a la fiesta a ver si me dan un poco de torta, ¿viste? No, este, tiene un significado bastante profundo y bastante difícil como de comprender para nosotros, digamos, la reina y un peso específico propio, un líder político sin ninguna duda. Y quizás estemos viendo como una persona que ha sostenido sobre su hombro el peso simbólico de toda una monarquía tiene que entregarlo justamente a personas con un descreimiento interesante, digamos. Y no nos olvidemos de que la expectativa es quizá el mayor capital político. Sin duda es que sí, ¿no? Pobre Isabel, antes renegaba con Carlos, ahora renega con los nietos. ¿O no? Qué vida difícil. Sí. Pedro, muchas gracias por estos minutos siempre tan amables y seguramente en alguna otra oportunidad vamos a seguir en contacto. Una cortita, cortita. Roman Abramovich vende el Chelsea a consecuencia de la guerra. No nos olvidemos de que la City of London, o sea, lo que sería como la capital económica de esto, no lo digo yo, ha sido dicho en paper, en películas y en documentales, es la cuna del lavado de dinero mundial. Sí. Tienen acá. Y el hecho de que ahora haya alguien que diga, maestro, vendo todo antes de que me lo saquen, o sea, me lo voy a sacar a este drama de encima tan rápido como sea posible, a mí me suena más a síntoma antes que alarma. Claro. Claro. Dice él también que lo neto de la venta lo va a donar para los perjudicados por esta guerra. Pedro, un abrazo, eh, y estamos en contacto, que todo siga bien por ahí. A disposición. Muy bien, Pedro Tonelo, entonces, desde Inglaterra, analista político, trazando un panorama de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania en este momento.